La verdad es que este mapa para grabar es una puta mierda, eh. Eh, no ves la marca que te acabo de poner de ahora la T. Ve, artillería. Toda la puta alambrada, loco. En este mapa he habido mucha culiabra. Tiene un margen de 50 metros, déjalo un poco. Ok. Está cayendo artillería sola. Eibold, tienes supplies ahí de camino. ¿Puedes meter un garrie, por favor? Sí, 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 lo metí allá. Joder, macho. ¿Dónde estaba, tío? Lo he visto un segundo y lo he perdido. ¿Te lo has cargado? He matado a uno encima, pero creo que había otro. Encima del búnker pequeñito que estaba. En el búnker estoy escuchando… Ah, no, no, es una EMG americana. Claro, por eso seguro que está ahí. Comandante, ¿puedes poner un camión de suministros en el HQ de abajo? Sí, disparar a uno al casco y morir. J7. Coño, las trincheras están de mierda, tío. Sí, está corriendo este tío. No le teme a ganar, cabrón. Cuidado, Lopi. Tienen que estar aquí, ¿eh? Porque venían desde aquí. Míralo. Dentro del búnker, dentro del búnker. Hay una defensa. Estoy recargando. Hay uno. Muerto. Otro muerto. Otro muerto. Se puede entrar por la derecha. Está muerto, el búnker limpio. Hostia. Cago en Dios. Si web pone camión de suministros en el HQ de abajo… Blade. Electuar. Una. ¿Qué? Una. Se ha atascado, se ha atascado, se ha atascado. Se ha atascado a la Pozzolana. Me la habéis quitado, cabrones. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo no lo mato. ¿Quién ha sido? Era una de 50-50. Vamos, vamos, vamos. Vamos por la derecha. Tiro granada ahí. Sigue por la derecha, Tectu. Sigue por la derecha. Ah, Tectu, te lo he dicho. Ese tenía que caer muerto tú, no yo. Garry aquí, creo, ¿eh? Garry, obviamente. No, no, Garry, Garry. Chicos, mira la defensa. Ok. Se pierde. Igual, incluso más cerca. Piu, piu, pum, pum. Prrr, prrr. Tienes... El re-kill por aquí hay un pavo. Detrás, detrás vuestro. Tenéis granadas y munición. Empezar a lanzar granadas como locos. Está aquí. Puto casco este, tío. Es increíble la parte derecha del bunker. Siempre me cazan. Coño, disparan. Una Thompson, desde mi posición 185. Espérate. Voy, que tiro una granada. Dos, ¿no? Tres muertos en la triche de la izquierda y uno en el bunker. En el bunker, en el bunker. Tío, le tengo un asco al puto bunker. Tengo Garry, tengo Garry. Tengo Garry. A ver qué cae, a ver qué cae. Quitando Garry. Garry fuera. Garry fuera, The Hill. Muy buena. Muy buena. Me da que nos han puesto un OP por detrás. Eh… El récord americano ahí. No se pique. Y me han matado. Buen ese, buen ese. Os va el Greenhawk. Hostia, han caído siete de golpe. Sí, sí. No han quitado… Ah, vale. Han quitado el Garry, ¿no? Sí. No hay Garry ahí. Tiro Bengala de Colina. No hay, bueno. Puede tener otra al sur. Esté el OP en verde después de la explosión. Sí, sí, me lo he cambiado. No, no, no. He puesto Bengala. Y sí, y el Garry ahí fuera. Tiene un buen verde ahí. Ahí Bengala, bueno. Hostia, la que ha montado esas… Aunque de rego de nacimiento… Marcada… Tengo en cambio de… Tiene opción. Al entrar por la derecha del bunker… No sé. No sé dónde coño está la peña, tío. El… La trinchera que tenéis… Tienes que tener algo dentro del bunker. Opi. Sí, tienen opi. Esa trinchera que estás tú, justo ahí han salido tres o cuatro. Cuando vuelte que te va a salir cuatro. ¿Quién se está pinchando con el hambre de ti? Acaban de… Hostia, un lanzallamas. Qué pesadilla de tío. Está fuera el lanzallamas. Vale. Pues va uno al bunker, Duke. ¿Eh? Va uno al bunker, Duke. Ha salido uno… Dos fuera del bunker, uno fuera. Está ahí tirado. Tío, me cago en la madre que salió al señor de la top. Entrad al bunker. Entrad al bunker. Me lo he vuelto a quitar al barrio. Coño, que había otro, tío. En este bunker, el mío. En la trinchera que hay debajo del bunker, al sur… O sea, al norte, perdón. Ahí hay algo. Me ha disparado… Me ha matado un tío con una M3, de verdad. ¿Cuándo no ves los vídeos de H? Sí. Está mal. Los ven y aún así… Sí, sí. Opis rojo porque están delante nuestro del Opis. Míralo bien, eh. Muerto uno. No sé de dónde me han matado. Lo han limpiado. Manteneos vivos, por favor, que estábamos en softcap y capturamos. Cuidado delante, cuidado delante. Cuidado delante, cuidado delante. Lo ha marcado. Creo que la MG está fuera. La marca ahí, se me enfante de 10. Sí, textos lo han enviado. Hostia, me estamos veniendo. Eh, eh, SMG localizarla, que creo que esta es la casa rota. Por aquí hay un tío. Sí, a tu izquierda, por toda esa trinchera… Tienen que tener algo. Lanza llamas, otra vez. Tío, va a aparecer y desaparecer mi cara. En defensa. Va a posiciones en defensa. Me parece limpio. 12. A las trincheras que hay por donde está Blade, ojo. Por aquí hay uno y hay otro montado ahí arriba. Viene tanque ligero. Cuidado de la textura granada en la puerta del búnker. Dale, dale, dale. Vaya a subir. Ya está. Arriba muerto. Bueno. Y tienes otro debajo. Un momento para… Sí. Otro por aquí. Otro por aquí debajo. Voy corriendo. No lo veo. Tiene que tenerlo cerca, porque acabo de ver la cabeza. Ahí se eche en el búnker. Ahí se eche en el búnker. ¡Satchel en el búnker! ¡Satchel en el búnker! Salgo, salgo. Sé quién la ha puesto, pero he visto. ¿Quién ha puesto Satchel en el búnker? ¡Proretil sensato! Se ha puesto la Satchel solo. Un tío campeando el Garry enemigo. Infantería marca, eh. Quiero un atrallamiento. Estoy dentro del búnker. Está limpio. El interior limpio. No hay nadie. Aquí ha pasao uno. Hostia, la primera vez. El búnker frontal, eh. Empujar dirección de iglesia. Alex, te mata. En los de defensa, pasados todos ya, Gil. En los de defensa, por favor, todos ágil. ¿Qué hacéis ahí abajo todavía? No me lo creo. Me cago en su puta madre. Ha tirado una granada. Estamos aquí como de infantería. Pero que da igual, que faltan 20% para capturar. Pues estamos cruzando con su línea de ataque. Pero que eso da igual. Que tú ya tienes el 75% de su punto capturado. Solo tienes que reforzar el ataque. Me cruzo con ellos, me disparan y me ataco. Garry detrás rojo. Pues, o sea… En fin, ya está. Es que… Opis rojo. Es que esto es increíble, eh. Hay miedo en el ambiente. Los suministros han caído ¿de quién son? Son nuestros. Aquí, aquí al lado, aquí al lado, aquí al lado. En el ping, en el ping, gente. Uno menos. Coño, ¿qué hace este tío aquí? Hay más, hay más. Por aquí hay uno, creo. No lo sé. Me acaba de disparar algo. Hay uno, hay uno ahí. Ya está. He visto como chispiritas en el suelo, tío. Desde aquí viene. Aquí. ¿Hay alguien dentro? Sí, estoy contigo ahí, pero no lo veo tú. Hay más. Me estoy disparando. Tú, ¿qué hay por aquí? Pues mira, cuidado, infantería que cruzan por ahí alante. Cuidado. ¡Hala! Cuidado que… Tenía una granada en la mano, eh. Defensa. ¡Eaaah! Ya está. Cuidado, te voy a hacer el sur de defensa. Ole, ole. Y precante, Iglesia. Empujar en esta dirección. Vale, tiro un puente. A ver si podemos hacer algo con eso. Y tiro suministros también. Pero ¿cómo tira el aire, tío? Si ni siquiera… Oh, madre mía, muchachos. Los tengo por aquí. Y vi la flechita de texto sobre la marcha apuntando. Vale, Garry, ataque. En cuanto me gira, le he visto levantar el brazo y digo… Ya está. Vale, quién es ese que es en defensa. Eh, eh. Mírate la vista. No lo he visto. Me está disparando a mí, eh. Me está disparando a mí. No sé dónde está. No lo veo. Pero es malísimo. Hola, ahí por la derecha. ¡Qué perro, tío! ¿Qué está eso el cabrón? Va uno hacia dos pillos. Han quitado el Garry de Iglesia. A ver. Viene gente… Hemos quitado a Garry de Iglesia. No tiene que haber solo uno. Blade… ¿Quién ha muerto aquí? Barre con una defensa y ataque. Con la STG. Y el tío coge y salta… La próxima vez mírame a los ojos, cabrón. A ver, podéis decirle al francotirador, Invasion Top, que tire para lanta a cargarse las MG que nos dejan pasar de teléfono. Me puse nervioso y no sabía para dónde ir, tío. Yo le digo. Garry en marca allí. Avanzad, Duke. Avanzad, venga. Vale, Lopia. Vale. De ahí han aparecido tres o cuatro. Hostia. Sacan por el sur ahora. Eso era para nosotros. Topi. ¿Queréis avanzad? Para con fusilo. He cogido el ametrallamiento… Vale, infantería en marca. Venga, señores. Comandante. Ley, vamos. Hay un señor aquí. ¿Quién ha matado a este señor? Vale. El Tomis que venía… ¡Eh! Tanque 76, marca de Mike. Ahora estoy llegando. Ay… Ese no ha sido yo. Bueno, con destacamento… No, es un 75. Y los nodos también… Joder. Los tienen en la puta miseria. El que tuvo que disparar y disparó. ¿Qué? Tengo mucha infantería por el tanque. No tengo chaches. Qué mierda la MG. A ver si el conductor me ha visto y sale. No tengo chaches. ¿Qué? Suministro. Ey, te van a quitar el tanque, Blaze. Pauname, Duke. Blaze. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Míralo, míralo! ¡Ah! Buenísimo. Te lo has cargado. Y a Duke también, que está poniendo las chaches. ¡Qué ca***o, tío! Bueno, valió nada. Tiene 65 años. No iba a tardar en morir. Daño con la trama. La tierra empezaba a pedir lo que es suyo, ¿no? No, 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 no. Es que lo he grabado y de repente he visto trozos de tanque con una pierna y un brazo volando, tú. Mira al campeón del sniper. Haciendo nada ahí, tío. La madre que lo parió. Pero que confirmo… ¡Pero por favor, podéis explicarle! ¿Qué tal va el ataque? Hay gente en esta casa. Vale, suministro, Juan. Mira, OPI eliminado. Ahí va la hostia. Me han aparecido todos. Donde he muerto yo había un OPI. Lo he quitado y me han aparecido todos. Bueno… Meterle un pepata. Mátalo, hay más… No, por eso… Por eso tus muertos se pasan al ataque. Vale, Jaip. Un carry en defensa, por favor. Muchacho. Es que… Es que no tiene ni puta idea, tío. Gente esta… Es que es increíble. Vale, que arriba en defensa. Joder, ¿qué es tú? ¿Inmortal? Deja de discutir. Por favor. Muerto, muerto, muerto. Oh, me ha pillado. Iba a poner el OPI, tú. Es que es algo tan putamente básico, tío. Gente por mitad de la llanura. Sí. Voy a plantar una AMG muy rica. ¿Muerto? Para puentear un momento, a ver si… ¿El de los elementos? Vale, necesito que vengáis aquí ya. Ya estamos. Pues si estamos aquí… Vale, pues más para delante de mí. Que siempre voy yo que parecéis pollitos. Eh, gente delante… No se puede meter la barriga. Eh, a la izquierda. Mierda. Hacia el sur. No, está… A ver, ¿cuántos hay? A ver, un momento. Máximo, tira un par de abajo. Está por ahí. Aún no puedo, en tres minutos. Está tumbao. Hay un fusilero. Tienes que tener algo por aquí muy cerca, eh. Vale. Le quité la cabeza, creo. Opi, fuera. A ver, compañero. Eh… Sí, bueno, intenté defender a ese Garry, que está en rojo. A ver si lo liberamos. Y pasa nada en la iglesia. Está en lista. En defensa. En iglesia. Me han metido, eh. Me empiezan a ganar la bandera. Love, ¿habéis quitado Garry en su punto? No, 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 porque están saliendo detrás, chicos. Vale, me están perdiendo defensa. Mantente, mantente. Que está Pixel y ese señor ha dicho… Me voy a cagar en San Meregui. Vale, a defensa, por favor. Que muera, defensa. Te rogo, defensa de iglesia. Vale. Sí, por supuesto, no detrás de iglesia. ¡Garry! ¡Garry! Garry con nacimiento. Vale, no hubo Garry de defensa del siguiente punto. Enemigo eliminado. Dar la vuelta porque ahora que hemos quitado este van a meter más presión en Garry. ¡Hostia! ¡Garry! Vale, tiro suministros a Polina. Solo es uno en el tanque. Vale, ya sé. Cambio de… ¡Garry es un enemigo! Marca Mike. Perdón. Sí. Vale, marcas hasta Garry. Blaze, ven para acá y métele peposo ya. Voy. Me están rodeando la casa. Vale, King. Apenas pueda alguno de ustedes que ponga a Garry en defensa, por favor. ¡Ahí! Y si puede alguien montar… Hay que teleguirte la hierba, vale. Va, llevo tiempo ya con suministros bajos. Que no se mueve, tumbadito, vale. Por si veis una pota… Copio. Muy bien. Blaze, ven para acá y cárgate el Garry. Que me han matao. Joder, muchachos. Vivir menos que una nemona, hostia. No, no, no. ¡No! ¡Vamos! ¿Estoy un poco debajo o somos…? No, no. ¡Lánzate, lánzate! Sí… Regresa a la base. Necesito… Lánzate por ese Garry. Estoy yendo yo también por la calle, eh. Está aquí, eh. ¡Oh! ¡Uf! ¡A los que estoy ahí arriba! Acabo de caer una oleada, eh. Hostias, a la derecha mía. Vale, vale, vale. Textural, por ahí disparan. Marcador de George. Está en la casa también. Sí, estoy limpiando. Creo que puedes llegar, eh. Otro muerto. La casa limpia. Voy al Garry. ¡Ay! Que ha pasado un tanquísimo. Posiblemente vaya a salir algo ya. Ya, ya. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Otro muerto. Buena. Dale. ¿Te lo has cargado? No sé. No, creo que no. No, llego, llego, llego. Llego. No, no puedes darle. Está detrás del muro. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Te has cargado, Blade, y no te has cargado el Garry, Blade? Sí. Un impacto en el Sherman. Hostias. Estás custodiando el Garry, por favor. Vale, da un tanque hacia vosotros. Vale, tenemos Garry en defensa. Está en rojo. A ver si hay una puede liberar. No, no hagas eso, Blade. Tírate ya, tírate. A lo bestia. Porque te va a salir la oleada. Tírate ya. Ahí. Ahí. Quitando el Garry. Cuidado, el tanque se gira. ¡Mierda! No, lo ha matado. Joder. Estoy diciendo el tanque. Voy para donde. Blade. Ahora ven a mi casa. ¿Es tú? ¿Te tiro humo? No, yo. Es humo para mal. ¡Que hables normal, coño! Un plátano. Un plátano. Vale. ¡Me dispara una mejor! ¡Hola! ¡Hola, chaval! Es el puto Garry más protegido de la historia. ¿Estás tú? Blade, ven para mí. Hay un tanque. Cuando puedas. ¿Ha muerto? Al norte hay un tanque del Garry. Justo al norte. Copy. A ver, Marcelo. Ahí están comprometidos. Si tienes ataque de precisión, tíralo sobre la marca de Mike Garry. Sí. Es el único. No, no lo tengo. En siete minutos. Vale, el tanque está aquí. Lo tenéis a una. Un golpetazo de... ¿Pero qué le dices a la derecha? ¿Pero qué le dices a la derecha? ¿Cómo? Marcaslo. ¿Dónde está esa marca? ¡Me ha comido polla! ¡Me ha comido polla! Tanque, a uno de vida. Sí, tiene vida el tanque. ¿Qué pasa? Está en tracción. ¡Tanque! Hay también una MG por ahí detrás del Garry. Vale, está bien. Lo tiro. La MG y todo lo que veis es el tanque ahora mismo. No, 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 no. Los tíos. Hay una fuega ahí. Estoy flipando. Tío, cállate ya, un rato. Hostia. En mi cadáver, el tanque estático clavao. Por favor, ese Garry hay que quitarlo. Me cago en Dios. Que ya es personal. Que nada, nada. ¡Oh, oh! Aquí arriba, Miyagi. Dos tíos en esta casa. Garry es un eliminado de iglesia. Vamos. Ahora insultale al tanque para que se asuste. Ahora hay que ir a iglesia. Mira, yo ya lo de este... En fin, qué sé. En fin, qué sé.